¿Qué es el partido de San Luis San Pedro? Pues haya atendido la solicitud hecha y casi fue de manera inmediata, ¿no? Entonces aquí tenemos al compañero que está ahí haciendo la limpieza en el Zócalo para mejorar, pues, los espacios públicos de nuestras comunidades. Esas instalaciones fueron fundadas en 1950, ahí en San Luis San Pedro, y pues el mantenimiento se lo ha dado a la comunidad. Entonces hoy recurrimos al presidente y de manera atinada, pues, nos apoyó con el material este que necesitamos para podar los árboles, plantear los árboles ahí también, y embellecer y crear lugares de esparcimiento, pues, ahí en el pueblo, ¿no? o revivir los que ya están. Entonces le agradecemos al presidente esa voluntad y invitarlo a que continúe, pues, dando los apoyos que la ciudadanía necesita. Muchísimas gracias. Vamos a trabajar bien con buen estilo. Y gracias al presidente que está dando un equipo bueno. ¡Gracias!